Amigos, bienvenidos a un... Ojo, que no va, que no se ve el content, ¿por qué? ¿Cómo? ¡SUMMERMAN! Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Erubi, corta! ¡Ah, voy! ¡Oh, uh! ¡Y el otro también! ¡Oh, nos fuimos! No he comprado ni chaleco porque no me grababa bien el game. Como estáis viendo, tenemos la cámara pequeñita, pero bueno, no pasa nada. Vamos a echar un dos pagados con el tito de Erubi aquí muy frescamente. Toma una P250, Erubi. Te la voy a dar. Me voy a pillar la de gol. Vamos a jugar, amigos, un dos para dos. Esperemos dar la talla. Mañana es la putísima Titan Cup. Ya lo sabéis. Sus espero ahí a todos. Corta y voy, Leré. Eh, menos 70. ¡Chanan! ¡Chanan, chanan, 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 chanan! ¡Chanan, chanan, 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 chan! ¡Uuuh! ¡Se han mandado a estrellos! ¡Nos fuimos! Amigos, mañana tenemos La putísima Titan Cup a las 4 de la tarde Hora española, por favor mirad a qué hora Serán vuestros países si no sois de España A las 4 de la tarde, hora española Empieza la Titan Cup, ya tenemos el primer enfrentamiento Claro, que ayer hicimos todas las cositas Y nos toca jugar contra el equipo de Nexus En la primera ronda, yo la verdad que nos veo Regulín Nos veo Estamos practicando Que por cierto, cuando estéis viendo este vídeo Estaremos en streaming, así que Os podéis ir ahí a Twitch y ver cómo practicamos El team, pero right now Bastante fresh, eh Hay que pulir el cosillo Hay que pulir, hay que pulir Está aquí en contra el tío Se ha ido para atrás, creo Y lo he dicho, chavales Mañana a 4 de la tarde Se viene, it's coming la Titan Al fin, al fin Lo tengo, lo tengo I got it, man Estoy, I got it I catch, man A la verdad, a la tarde, una, dos ya Uh Vamos Voy a ver si tiene AK Tiene AK, me gusta lo que me gusta Así que chavales Mañana ya sí que sí Espero todo vuestro apoyo Vamos a tener ahí Un streaming muy loco Aparte de mi streaming Vais a tener probablemente A casi todos los participantes Streameando también el torneo Y no solo eso Sino que además encima Vamos a tener el canal En el canal de Muito El casteo Va a ser la hostia Entrevistas Bueno De todo S-R-U-V-A-E Double Nate Teamwork Como lo tendremos en el torneo Se intentará Te va a ser un largador De ese tío El tío este es tan larga Está de ato Se va detrás tuya, eh Ya Pues no lo he visto ¿Dónde está este men? Oye, tú ¿Dónde estás? Pero si está dentro de un humo ¿Qué hace? Se llama Treyheart.Easy Y va menos uno De cuatro Ahora lo entendemos todo Cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha Hostia, que los tiene 202 Un ahi Tiene 202 Tiene 202 la risa Sí, sí El tío es el joker Ojo Me entran los dos Ay, puto Los dos, eh Ya sonétat No se la esperan esta Pa que tú Ko loads Ko loads ¡Vamos! ¡Tapa bullet! ¡Oh! ¡Nos puto fuimos! ¡Hostia! Te sobran las palitas. ¡Qué barbarie, Sultán! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va, Herubi! Una AK muy fresca. ¡Ojo, ojo, Herubi! ¿Una muerta aquí? ¡Vamos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Qué barbaridad de game! ¿Cómo estamos, niño? Puede ser muy crazy esto, ¿eh? Estamos demasiado bien. ¡Esto me da hasta miedo, eh! Mañana, chavales, yo de verdad os lo digo ya, ahora en serio, a todo el mundo que esté viendo este vídeo, solo espero que salga todo bien. De verdad, yo voy a ir a disfrutar. Espero que todo el mundo de mí vaya a disfrutar. Pero con que salga todo bien... Estoy feliz. Esta aquí corta, me mata. Te salvo. Te salvo y lo he matado. Me la has robado. Vamos a dejarlo con quemelarro. La verdad que sí. Puede ser que haya dado un kilo o dos, no lo sé. La verdad. Te podría mentir y tirarme el triple. Te podría mentir y tirarme el triple, Herubi. Pero yo no digo mentiras a la gente de mi equipo. Bueno, no digo mentiras en general, pero menos a mi team. ¿Confío en el AVP o quieres el AK? ¿Quieres doble AVP? Quiero doble AVP Hydra. Hydra AVP. Pues mira lo que va a hacer tú. A ver el Hydra qué hace. Les voy a hidratar la cara. ¡Oh! Me encanta la hidratación. Y el otro también. ¡Oh! Es que el AVP Hydra va solo. ¡Hidratado! ¿No sirvas tú una crema de Nivea? Demasiado al nivel de mi hermano, tío. Me he ido al nivel de mi hermano demasiado a saco aquí. ¡Hostia! ¡Qué malo! No puede ser, no puede ser. No, no puede ser. Señor editor, si usted ha puesto esto, este mes tampoco cobra. ¿Qué? ¿Otro más? Ya llevo cuatro. Págame el internet aunque sea para poder subir el vídeo. Ojo, uno, uno, uno. ¡Headshot! Headshot, headshot. Vale, el de larga llevo headshot. Y a Ricky. Down, down, down. Tatatititi, down. Tatatititi, down. ¡Bam! ¡Bam! ¡Pero bueno! Señoras y señores, nada mejor que hacer un putísimo santo doble perfect. 9-0, 10-0. ¡Increíble! Estamos on fire. Estamos ready para la Titan. Estamos en stream ahora mismo. Y estaremos en stream mañana a las 4. Así que atentos. Tendréis todas las partidas aquí en el canal Por lo menos las que juguemos nosotros Y más cositas que se vendrán Encima eran Supremes, eh, ojo ahí Chavales, gracias a todos de verdad por ver el vídeo Mañana os espero ahí a full Os quiero ver ahí a las 4 de la tarde hora española En el canal de Twitch Titos, el Titan nos quiere Y nos vemos mañana ¡Vamos Titan Cup! ¡Suscríbete al canal!